Wang Huning, presidente del Comité Nacional de la Conferencia Consultiva Política del Pueblo Chino, se reunió en Beijing con una delegación del partido Kuomintang, encabezada por Fu Quenxi. Wang, máximo asesor político de China, aseguró que Beijing seguirá promoviendo la comunicación, la cooperación y el desarrollo integrado entre ambos lados del Estrecho de Taiwán. Asimismo, llamó a los miembros del Kuomintang a desempeñar un papel positivo en la promoción conjunta de las relaciones entre ambos lados del Estrecho. Wang expresó su deseo de que los compatriotas de ambos lados del Estrecho, especialmente las jóvenes generaciones, fomenten los intercambios y creen un futuro mejor para las relaciones entre ambos lados del Estrecho.